¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión en el segmento de finanzas vamos a compartirte información relevante sobre un tema que surge de manera mundial y que ha llegado incluso a nuestro estado. Tiene que ver con las criptomonedas o mejor conocidas como las monedas virtuales, particularmente el Bitcoin. ¿Te has preguntado qué es el Bitcoin? Muchos de las personas han comentado, de seguro en alguna plática entre familia o amigos, ha destacado esta figura del Bitcoin. ¿Pero realmente conoces qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda virtual de la cual se generan operaciones a nivel internacional en relación a través de compras por Internet o establecimientos o actividades a través de la actividad comercial en Internet. Lo más importante de la criptomoneda es que debes de tomar en cuenta que actualmente no está respaldada por ningún estado-nación a nivel mundial, es decir, no hay un respaldo por un país realmente y las operaciones que se realizan generarían una afectación patrimonialmente. ¿Qué destacamos? Es decir, la criptomoneda no es físicamente como tú la tienes a través de un billete, a través de una moneda metálica, lo que implica que el valor que se le da al billete o a la moneda es respaldado por un país, en este caso concreto en nuestro país, por el Banco de México. El Banco de México, con fundamento en el artículo 28 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el Banco Central, que tiene dos funciones primordiales, el tener la emisión de billetes y moneda y evitar la cuestión de la inflación o verificar, contrarrestar los efectos de la inflación. Actualmente, en nuestro país no hay ningún sistema, ni mucho menos el Banco de México, respalda las operaciones realizadas a través de estas criptomonedas. Recientemente, el domingo para ser precisos, el Banco Internacional de Pagos que preside el anterior presidente y gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, emitió recomendaciones en relación a las criptomonedas, haciendo hincapié fundamentalmente de que son inestables y no hay una certeza o seguridad porque genera volatilidad en relación al valor que tienen estas monedas virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente no hay un sistema que respalde, un sistema de pagos que respalde a las criptomonedas, por lo cual no te veas sorprender en relación a algún tipo de actividad de promoción respecto de las criptomonedas. Lo más importante es acudir con instituciones que te den ganancias reales y esto es muy importante que debas de conocer qué instituciones cuentan con elementos de seguridad, ya que en ocasiones nos invitan a una casa, nos van a promocionar el esquema de la venta de criptomonedas. Suena atractivo el interés el hacerse de la noche a la mañana millonario, sin embargo, toma tus precauciones al realizar algún tipo de actividad a través de este tipo de operaciones. ¿En qué está cayendo realmente la persona al momento de realizar inversiones en criptomonedas? Es decir, personas que traen invitaciones de demás ciudadanos en los cuales hay una aportación inicial de las cuales estas mismas tienen que traer a otras personas para poder financiar esta pirámide. Al final, las personas que están en la cúspide son las que generan las ganancias. ¿Cuál es la circunstancia importante? Que los que organizan este tipo de mecanismos a través de criptomonedas ni siquiera son de nuestra entidad federativa, son de otras entidades, lo que ocasiona que se vayan con el dinero, afectes tu patrimonio y afectes la relación ya sea de familia o de amistades al momento de invitarlos a que realicen algún tipo de inversión a través de criptomonedas. Si realmente, amigo televidente, vas a hacer algún tipo de inversión o estás pensando realizar alguna actividad de ahorro, acude con instituciones financieras debidamente autorizadas. Esto en gran medida protegerás tu patrimonio, evitarás una afectación en tus finanzas familiares y sobre todo no estarás realizando algún tipo de denuncias o en su caso reclamaciones por instituciones que no cuentan con la autorización para operar. Toma en cuenta estas recomendaciones y así en gran medida evitarás afectaciones patrimoniales. Si quieres conocer más temas en materia financiera, te invito a que me sigas en Twitter, en la cuenta arroba Rolando 3Rs, para lo cual me pongo en contacto y recuerda que la educación financiera es tu ganancia.